Estamos llevando a cabo una asamblea cívica entre los pasilleros, aquellos que ejercen la profesión o aquellos que están habilitados para ejercer la profesión. En esta ocasión se va a elegir a dos candidatos de los tres que tenemos para integrar el Consejo de la Magistratura en el periodo 2003-2006. Entre los candidatos que tenemos presentes, por otro lado tenemos la lista A, Enrique Berni, la lista B, Gerardo Díaz y la lista P, que es Oscar Pacielo. ¿Cuántas mesas tenemos acá en Perú? Tenemos habilitados ocho mesas, de las cuales tenemos un padrón nacional. Este padrón nacional se vive en ocho y aproximadamente tenemos 800-900 abogados habilitados para sufragar en el departamento de Mamá. ¿200 abogados? Sí. Lo interesante de esto es que los abogados que cumplen funciones o que son funcionarios públicos no están habilitados. No están habilitados los funcionarios públicos, sea del periodo judicial, sea de la justicia electoral, sea de la fiscalía y de la defensoría y de otros entes autónomos y autárquicos. A nivel país, me hablaba un colega tuyo que hay como 70.000 abogados y que la mitad de ellos, 35.000, están en la función pública, no están habilitados, pero el restante sí deben acudir a la urna. Así mismo, a nivel nacional contamos con esa cifra y ese número fue filtrado por la Corte Suprema de Justicia y con eso se estableció el padrón con aquellas personas, con aquellos profesionales que están agresando la urna y habilitados por ser la profesión. A modo de recordar, ¿el Consejo de la Magistratura es conformado por cuántas personas? Está conformado por ocho miembros y tiene representantes de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, de la Facultad Pública y Privada, después Ejecutivo y dos va por el gremio de abogados. Bueno. El poder que ellos tienen es conformar terna este contenido, ¿verdad? Sí, la función del Consejo de la Magistratura es conformar terna para la Corte, para miembros del Tribunal Electoral, para Fiscal General del Estado, para miembros del Tribunal de Apelaciones, jueces de primera instancia, juez de paz, fiscalía y defensoría. Importantísimo el cargo entonces. Es sumamente importante porque es el que conforma la terna, es un filtro antes de llegar a la Corte, que es la que designa para los casos de los jueces y la Cámara de Senadores, para los casos de ministros de la Corte, para ministros del Tribunal de Justicia Electoral, para Fiscal General del Estado. Y la función que desempeña es muy importante, tal y así que en el año 92, en la Constitución 92, los constituyentes habían pensado y habían establecido que este órgano, este poder, tiene que estar integrado por dos abogados pasilleros para llevar las inquietudes, lo que se suscita en los pasillos de tribunales, en el campo de la Corte, por el efecto de que se pueda buscar una manera de mejorar el sistema de servicio de justicia.